Nuestro amor, siempre en la oscuridad Nunca la luz, a la luz del sol Si yo te amaré, hasta que el sol se enfríe Estaré allí, en tu corazón Eres tu mi luz, mi día, mi sol Y de noche una hermosa canción Si estoy solo a orillas del mar Tú eres mi inspiración Si mil muros interponen en nuestros caminos Si nos quieren separar de nuestro destino Pero no podrán porque estás dentro de mi corazón Tú eres la niña de mi existir Sabes que te quiero y te amo, amor Tú eres toda mi ilusión Yo no puedo perderte Tú eres la niña de mi existir Sabes que te quiero y te amo, amor Tú eres toda mi ilusión Yo no puedo perderte Tú y yo, siempre en la oscuridad Nunca la luz, a la luz del sol Si yo te amaré, hasta que el sol se enfríe Estaré allí, en tu corazón Si mil muros interponen en nuestros caminos Si nos quieren separar de nuestro destino No podrán porque estás dentro de mi corazón Nuestro amor, nunca la luz, a la luz del sol Si yo te amaré, hasta que el sol se enfríe Estaré allí, en tu corazón La luna y las estrellas nos alumbrarán Los campos y los mares nos recordarán Nuestro amor, siempre en la oscuridad Nunca la luz, a la luz del sol Si yo te amaré, hasta que el sol se enfríe Estaré allí, en tu corazón